Consigue Oaxaca 12.500 empleos directos durante periodos vacacionales del año 2017, tan solo en el sector hotelero. La Secretaría de Turismo de Oaxaca, encabezada por el titular Juan Rivera Castellanos, dio a conocer que durante la actividad turística 2017 se generaron índices altos en materia de empleos temporales, consiguiendo de manera directa entre el sector gastronómico, agencias de viajes y guías turísticas cerca de 44.000 nuevos empleos de temporada, mientras que de manera general, contemplando el empleo indirecto a través de proveedores, la autoridad estatal estimó una cifra de 112.000 trabajos en los diferentes sectores empresariales del Estado. Tenemos una gran tarea porque trabajar en favor del turismo es un trabajo de todos, es un trabajo donde intervenimos los actores gubernamentales, donde interactuamos con las cámaras empresariales, la sociedad civil, los prestadores de servicios turísticos. Y sin duda alguna, creo que esto es un exhorto también a todas las organizaciones a que se pongan la playera de Oaxaca. En la medida que nos vaya bien en el ámbito del turismo, nos va bien absolutamente a todos. Rivera Castellanos señaló que dentro del sector turístico es beneficiada al mismo tiempo gran número de la sociedad en general. Por lo que dijo, es importante que todos los grupos y cámaras empresariales hablen bien del Estado. Exhortó a las organizaciones sociales para involucrarse en la paz social que beneficiaría a los habitantes de la entidad. Cerca de 12.500 empleos directos se generan en la hotelería, pero si sumamos también los empleos que tiene la parte gastronómica, la parte de las agencias de viajes, los guías de turistas, pudiéramos sumar cerca de 44.000 empleos. Pero si le sumamos la parte de los empleos indirectos, y aquí intervienen desde la gente que nos apoya, dándonos la proveeduría desde las tlayudas, desde el tomate, todo eso se reactiva. Y pudiéramos sumar cerca de 112.000 empleos, tanto directos como indirectos. Entonces, por supuesto que dependen muchísimas familias del ámbito del turismo para poder sobrevivir en este Estado de Oaxaca. Así que esto es un llamado para que nos vaya bien absolutamente a todos los oaxaqueños. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.